Hay que ir a ver La verdad Se retomó fácil La manatra que le la castiga para nadie no es mentira, verdad Sale Vamos con Teo Vamos, ahí Pero con una más Ahora con la otra Sí La buena ¡Suscríbete! 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 ¿Una alternativa? ¡Sí! Lo quiero. Me ha seguido una obra. Ahora pongo la cámara en Tomás Paz, ¿sabes? Se supone que era hecha. 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 Más harta, para enseñar todo. ¡Ahí! ¡Vamos! No sale nada, ¿eh? Esta es la agresión. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo que tengo...